Mi hogar El lugar más hermoso de la tierra Donde todos somos bienvenidos Juntos vamos a explorar las maravillas y la belleza de México Conoce la verdadera libertad Vive la vida Vayamos juntos como amigos Y familia Quizá te preguntes si estamos listos para lo que venga Camarada, si algo aprendí a lo largo de los años en Horizon Es que a veces es mejor relajarse y disfrutar del paisaje Donde todos somos bien Bienvenidos a México Que veré del otro lado Sigue ese alto No, no, no can be No can be Tiene que haya un poco de tráfico más adelante. Ten mucho cuidado. Haciendo nuevos amigos, ¿eh? No pasa bien, yo tengo que hacer otra entrega. ¡Nos acercamos a la zona de descenso! ¡Quería tan chulo para una vuelta! ¡Yo vigilaré la tormenta! ¡Y sigue adelante! ¡Dale! ¡Ok! ¡Parece que no hay otro camino! ¡Tendremos que atravesarla! ¡Por el ojo de la tormenta! ¡Por el ojo de la tormenta! ¡Ok! ¡A mi señal! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Por ahora está bien! ¡Puede que se ponga un poco difícil! ¡Touchdown! ¡Lion de las junio! ¡La jungla espera! ¡Flamencos! ¡Vamos! 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 ¡Vuelve a dar la vuelta y te guiaré por el puente! ¡Qué maravilla! ¡No vas a creer esto cuando lo veas! ¡Vale! ¡Este es el último descenso! ¡Todo el festival espera! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué dices? ¿El primero en llegar al festival gana? ¡Vámonos! ¡Raison! ¡Esto es México! ¡Ya hay autos cayendo del cielo, pero todas las miradas están en la superestrella que va llegando en este momento a festival! ¡Si acabas de llegar a Horizon México, hay una sorpresa para ti! ¡Prepárense para la mejor aventura Horizon de su vida! ¿Escuchan eso? ¡Bueno! ¡Ese es el último vuelo de carga que corre mano a mano con el AMG Bond! ¡Oh mon! ¡Ma! ¡Lo voy! ¡IP! ¡Ya! ¡ wünat Tamina! ¡Yokía! ¡Vuelve a la unión, Pa! ¡Abanos! ¡ ecupechas! ¡Oh, sí! Ese fue el primer día de nuestra fiesta mexicana, y fue solo el comienzo. Prepárense para darle la bienvenida a nuestra superestrella número uno a Horizon México. Este es un verdadero festival, mis amigos. ¡Gracias! 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 vez estamos poniendo todo en esta superestrella. Eso es, vamos. La afición en el Estadio Hurray se está enloqueciendo. ¿Qué se necesita para vencer a este piloto? ¡Veamos qué más tenemos! ¡Oigan! ¡Se están abriendo las puertas del compartimento de carga! ¿Tienen que la cierre? ¡Ah, es a propósito! ¡Ok, ok! ¡Ya me callo! ¡Anotación! ¡Vamos equipo de motocicletas! ¡Esto es una carrera, Horvelson! ¡Pilotos superestrellas contra motociclistas atrevidos! ¿A quién le van? ¡Aquí está! 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 ¡Perdimos a un motociclista! ¡Piloto, déjame ver! ¡Veo a un piloto! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es un traje aéreo? Es la última recta y este piloto sigue a todo lo que da. ¡Veo a un piloto! 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 Me acaban de llegar un par de solicitudes, ambas para pilotos talentosos. ¿Les quieres echar un ojo? Mi amiga Carmen quiere fotografiar algunas tormentas en la zona y me pidió que le consiguiera un piloto con buenas aptitudes todoterreno. Y Alejandra me pidió un piloto que la ayude a buscar un bocho perdido hace tiempo. Tenemos un poco de tiempo antes del próximo gran evento. ¿A quién llamamos primero? Iré con Alejandra. Entendido. Le diré a Carmen que puedes ayudarle más tarde. ¡Ja ja! ¡Al fin Hale me consiguió un piloto! ¡Oye! ¿Te gustan los autos viejos? ¡No se lo ve! 3 de la línea. ¡Veo a punto N set! ¡Veos nos vamos a meter. ¡Ah! ¡Gracias! En 400 metros, ¡gira a la derecha! ¡ entertaining! ¡Gira a la derecha! ¡Llegaste a tu destino! ¡Hola, Ale! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Súbete al Boggy! ¡Te contaré en el camino! ¡Súbete al Boggy! Aquí le decimos bocho. Mi bisabuelo Fernando fue el primer Torres en tener uno. Y gracias a esta foto, creo que sé dónde está. ¿En serio? ¡Vamos a buscarlo! Y cuéntame más. Es mi bisabuelo, pero en la familia lo llamamos papá Fernando. Nunca lo conocí, pero todos dicen que soy igual a él. Loca por los autos. Tienes que entender que en México un bocho es un familiar que vive en el garage. A papá Fernando le encantaba ese auto. Y creo que al final la muerte vino por él en un camino fangoso de las colinas. Tomó una última foto y lo dejó ahí. Así que ahí es a donde vamos. Si puedes encontrarlo, puedo echarlo a andar de nuevo. En verdad espero que podamos salvarlo. Subamos las colinas. Busca un desvío. Debe haber un camino o una pista. Aquí, justo como en la foto. Echa un vistazo. Definitivamente es aquí. Pero no sé por qué papá Fernando traería el bocho aquí. Las tormentas deben ser tremendas. Solo déjame abrir la puerta. ¿Sí es? ¿De verdad lo es? Lo encontramos para ti, papá Fernando. Pero, míralo. ¿Nunca había visto un bocho así? Oh, el clima está empeorando. No me gusta el aspecto de estos caminos. Tú conduce el camión. Ok. Tendré que ponerle una batería nueva y un montón de aceite y llantas, el sistema eléctrico. Uy, esto va a ser difícil incluso para mí. Es un bill. Seguramente arranca a la primera. No me sorprendería. Hay que estar atentos por si hay obras viales. Parece que las carreteras están abiertas. Seguramente no habrá problema. No me sorprendería. 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 ¿Esto qué es? Es una obra vial. ¿Crees que puedas pasarla? Creo que sí puedo. Es una forma de pasar. ¿Qué vas a hacer con él? Tengo muchas ideas Eso es lo interesante de los bochos No son solo autos, son un estilo de vida Estaciona el camión aquí, yo me encargaré del resto ¿Qué te dije? Encontrar autos perdidos no es magia Se necesita buena suerte y trabajo duro Y a veces un dron Uy, el trabajo duro apenas va a empezar Te llamo pronto Hola Vortex Estamos empezando un montón de eventos nuevos Es momento de que salgas y muestres lo que una superestrella puede hacer Todo lo que hagas te dará premios Piensa en ellos como mini desafíos de carreras, acrobacias, exploración y todo lo demás Si ganas suficientes premios, podremos expandir y lanzar el siguiente capítulo de la aventura Horizon Entonces, ¿qué quieres hacer primero? ¿No me vendría mal una carrera?